Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos de las redes sociales. Los saludo con mucho gusto. En esta ocasión nos encontramos desde las instalaciones de FabLab Juárez, justo en las instalaciones, dentro de las instalaciones de Technology Hub, justo en este momento acabamos de concluir con una rueda de prensa en donde juarenses de este lugar, bueno, pues buscan ser representantes dignos en Bali, Indonesia. Ellos dos son los encargados de representar un proyecto bastante interesante que esto está en otras partes del mundo. Es un punto de reunión importante en Indonesia que se llevará a cabo en próximas fechas, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno, el apoyo de la comunidad para poder costear algunos de los gastos que necesitamos cubrir. Conmigo se encuentra César Solís y Jesús García, quienes son los que viajarían hasta Indonesia en próximas fechas. Cuéntanos, César, ¿de qué se trata? ¿Qué es FabLab Juárez? ¿Y a dónde y por qué viajarían hasta allá? Claro. FabLab es un movimiento internacional que busca la fabricación digital. Tenemos corte láser, termoformado, impresiones 3D y una serie de usos de tecnologías para la comunidad. Hay muy pocos movimientos de estos en el mundo. Aquí en el estado solamente tenemos dos y pues queremos ir a representar a la ciudad y al país en este congreso que se va a celebrar en Bali en el mes de octubre. ¿Qué tan importante es asistir nosotros como juarenses o ustedes como representantes de la frontera hasta este congreso, hasta este punto de reunión? ¿Qué significa este viaje para ustedes? Bueno, para nosotros significa el adquirir nuevas herramientas para poder continuar con nuestros proyectos. Se van a estar viendo, como dijo César, nosotros hacemos todo lo que es prototipado rápido. Entonces, vamos a estar adquiriendo herramientas para mejorar nuestras habilidades en este tipo de herramientas. Pero también queremos aprender de los demás FabLabs que vayan, que estén presentes, ver cómo es su dinámica local para ver qué tipo de proyectos los podemos traer aquí, tropicalizarlos y ofrecer mejores proyectos para la comunidad para seguir ayudando. ¿Hasta cuándo tenemos tiempo nosotros de poder recaudar este dinero y cuánto es lo que necesitamos para que la gente que esté interesada en unirse al proyecto, en unirse a las actividades? Porque obviamente no nada más están solicitando el dinero, ¿no? Ustedes también por su cuenta están haciendo otras actividades por fuera en el que son ventas de comida o algún tipo de promoción. Claro. Nuestra meta es recaudar 100 mil pesos, que con esto estaríamos cubriendo gastos mínimos de traslados, visas y las entradas al evento, hotel y demás. Y pues estaremos realizando una serie de eventos. Empezamos este jueves con una venta de tacos aquí en las instalaciones del Technology Hub a partir de la una de la tarde, donde, pues bueno, parte de esto es totalmente la intención para recaudar fondos para ir cubriendo algunos gastos. Y pues nos pueden apoyar a través de la página de donadora, donadora.org, que es una plataforma de crowdfunding, donde ustedes pueden donar desde 100 pesos, que para nosotros serán de mucha ayuda. Y también, si ustedes gustan donar directamente a través de la fundación y obtener un recibo deducible de impuestos, se puede extender por parte de nosotros. O también un llamado, pues, a aquellos empresarios que quieran como estar presentes a través de nosotros, pues también podemos hacer algún tipo de alianza para representar también todo este movimiento. Nuestra intención es no solamente ir a aprender y a conocer un poco más, sino, como decía mi compañero Jesús, traernos ese tipo de herramientas y conocimientos para la ciudad. Y pues que también se empiece o se siga hablando de nuestra ciudad de una forma diferente a la que comúnmente se ve, ¿no? Hay muchas cosas, hay muchos talentos escondidos, hay muchas actividades que se hacen para representar a la ciudad de buena forma y que a veces, pues, no los apoyamos lo suficiente, ¿no? Aquí en las imágenes que ustedes están viendo en la pantalla de atrás están los datos para quienes estén interesados en hacer algún tipo de donación. No importa la cantidad mínima, no importa, eso es de gran ayuda y obviamente es un avance importante para poder recaudar esta cantidad de dinero que abarca únicamente a ellos dos. No van más personas y ellos van con el equipo necesario para poder representar a FabLab Juárez y obviamente a los juarenses. Entonces, es a través de bancos, ahí está el número de cuenta, el número de clave, también si usted tiene alguna cuenta de Estados Unidos, bueno, ahí está también. Pero hay una página también, ¿verdad?, que se está promoviendo para que ustedes puedan tener mayor información y sea un poquito más fácil el acceso o este proceso de donación. ¿Cuál es? Así es, es donadora.org. Esta plataforma te permite donar desde 100 pesos y también se van teniendo ahí una serie de recompensas. Conforme el donativo va aumentando, se van teniendo recompensas como accesos, cortesías para los cursos y talleres que se ofrecen aquí en FabLab. Entonces, pues, les invitamos a conocer la plataforma y las redes sociales de fundación donde se pueden conocer también todos los talleres y cursos que ofrecemos, algunos de ellos gratuitos y otros con una cuota mínima de recuperación para la comunidad. Jesús, ¿tienes algún mensaje que quieras darle a la gente y sobre todo esta difusión de redes sociales también para quienes estén interesados en tener mayor información y tener alguna aclaración, duda o comentario, pues puedan hacerlo a través de Facebook? Sí, claro que sí. Bueno, como comentó ahorita mi compañero César, aunado a las actividades que vamos a estar haciendo para recaudar fondos para este proyecto en específico, también nos pueden ayudar mucho asistiendo a los cursos que tenemos. Tenemos cursos de programación, algunos de diseño de mobiliario, etc. Cada mes van rotando un poquito los cursos, entonces si están al pendiente de nuestras redes sociales, pues se pueden ir enterando. También pues servicios como al por menor, por así llamarlo, lo que es corte láser, corte con router, impresión 3D. Si alguien necesita alguno de esos servicios, también eso nos ayuda bastante. Tenemos costos muy competitivos. Varía de proyecto a proyecto, obviamente, y lo que se quiera cortar, entonces te pones así como precios como tal, ¿verdad? Pero quien guste también apoyarnos de esa manera, le podemos ofrecer también ese tipo de servicios. Ahí está. Nos pueden encontrar en las páginas de FabLab Juárez en Facebook y en Instagram, y como Funax o Fundación Axel, también en Facebook y en Instagram, para que vean ahí todo el contenido de los cursos del mes. Cada mes están cambiando. ¿La venta de tacos, dónde va a ser? Aquí mismo, en las instalaciones de Technology Hub, estamos donde anteriormente fue el consulado, sobre la avenida López Mateos, y el jueves a partir de la una de la tarde estaremos haciendo esta venta especial, con la intención de recaudar un poco de esta cantidad que nos hace falta para poder hacer el viaje. Ahí está. Si usted quiere apoyar, unirse a este proyecto a través de nuestras redes sociales, también en netnoticias.mx en Facebook, netnoticias.mx en Instagram, o por el 1490 de Amplitud Modulada, nosotros les llevamos toda la información a detalle. Por lo pronto, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a ustedes por el favor de su atención. Que tengan un excelente mañana. Cuídense mucho. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias.